El hechizo más poderoso jamás creado, ven soberbia, noche oscura del corazón humano, que el alma vacía de Aniel deje morir la esperanza. Y así, el hechizo más poderoso de todos, el de la soberbia, tomó el corazón de Aniel. La noche se ha extendido y lo cubre todo, el pecho de Aniel se ha apagado, y sin la luz de su corazón, olvidará la estrella, el camino, y todo lo que su alma buscaba, será un niño con corazón de piedra, y el secreto de la esperanza, se habrá perdido para siempre. ¡No! ¡No podemos permitir que la desesperanza se lleve a Aniel! ¡Ustedes, todos ustedes que son testigos de esta historia, ayudemos a salvar a Aniel! ¡Jolpeen sus palmas! ¡Vamos! ¡Jolpeen sus palmas! ¡Vamos! ¡Con más fuerza! ¡Lo estamos logrando! ¿Dónde estoy? En los dominios de la esperanza, y bajo su protección. ¿Qué me ha pasado? Una vez más, negro, amo de la duda y del temor, estuvo a punto de robarte toda bondad y compasión. Gracias por ayudarme. No me agradezcas a mí, todos ellos unieron sus corazones y sus manos para ayudarte. Gracias a todos, realmente me han salvado, pero ¿cómo llegué a creer que no necesitaba de nadie? Cuando perdiste de vista a la estrella y te concentraste en tus regalos, creíste que no necesitabas de nadie. Pero mira, he aquí que muchos te han ayudado para que recuperaras tu luz y tu camino. Ahora vas revestido de luz, y nada se interpondrá en tu camino. Con la fuerza de la luz de su corazón, Aniel sigue su camino en compañía de Fix, siguiendo muy de cerca la estrella de la esperanza. ¡Hemos llegado al fin! ¡Así es, Aniel! La providencia te ha llamado a ser testigo del nacimiento del niño Dios, aquel que traerá la paz y la esperanza al mundo. ¡Oh, niño Dios! Soy un pobre pastorcillo que no tiene nada que ofrecerte, pero lo que tengo guardado aquí en mi pecho te lo entrego de corazón. ¡Es la luz que me concedieron los que están aquí hoy, para que yo pudiera llegar contigo! Pequeño Aniel, es infinito el regalo que ofreces, porque en esta luz vienen mezclados los sueños, anhelos y la bondad tuya y de todos los que están aquí presentes. ¡Dichosos los que creen y que caminan los senderos de la vida con fe y amor! ¡Ese es el secreto de la esperanza! Y esta es la historia de Aniel, el niño que recorrió las distancias y venció los obstáculos. Como él, sigamos los fulgores de esa estrella que anuncia la esperanza de los hombres. Que su luz ilumine nuestros pensamientos para descubrir el secreto que ella guarda para nosotros. Que la verdadera fuente de la esperanza radica en nuestros corazones, en nuestra capacidad de amar sin temor, de mirar sin juzgar. Y siendo humildes para observar el mundo con asombro, agradecidos con las maravillas de la vida. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! El mejor regalo de esta Navidad, sea el cariño que solo la familia puede dar. Esta Navidad, te invitamos a compartir buenos deseos. Te invitamos a disfrutar y celebrar la ciudad de todos. Querétaro. Nuestra próxima, nuestra próxima función a las 9.30, la cuarta, la última de esta noche. 9.30 de la noche, aquí los esperamos para que disfruten la vida.